Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Jalapa en tercer lugar empatado en ejecución de proyectos 2022, así lo dijo el ingeniero José Alfredo Marroquín, director ejecutivo de dicha institución. Gracias por la oportunidad, la verdad es que como Consejo de Desarrollo estamos muy contentos, la verdad es que sabemos que es un trabajo en conjunto entre las municipalidades y Consejos de Desarrollo, gracias a Dios y afortunadamente, pues como usted bien lo dice, hemos quedado entre los primeros lugares, quedamos entre los tres primeros lugares en ejecución, empatados con el 99% de ejecución en el año 2022, este es un logro que no se había dado antes en años anteriores, pero gracias a Dios al trabajo conjunto, pues este año se pudo ejecutar las obras. ¿Usted ingeniero es el tercer lugar mencionado en la reunión que quedaron a nivel nacional? Sí, correcto, quedamos empatados tres departamentos a nivel nacional, Sololá, Petén y Jalapa con el 99% de ejecución, el día de hoy pues tuvimos una reunión con el señor secretario, mañana nos va a mandar un informe a los señores gobernadores donde de una presentación de cómo se quedaron, pero ya nos adelantó que nosotros estamos entre los primeros lugares y pues nos felicitó definitivamente, pues es un logro para el departamento de Jalapa. Usted hablaba de dos cantidades distintas, dos porcentajes, hablaba de ejecución del 99%, pero financiadamente, ¿cuánto se ha pagado? Sí, recordemos de que es por ley pedir durante los primeros 10 días del mes el presupuesto para la ejecución de las obras, nosotros ya pues pedimos nuestro dinero para pagar las obras, como usted lo dice, pues físicamente están ya al 100%, sería parte del Consejo de Desarrollo desembolsar el dinero a las municipalidades, pues para que ellos puedan liquidar las obras y así pues liquidar prácticamente el proyecto. En años anteriores se dejaba un 20% de deuda a las empresas, ¿todavía se mantiene esto por cuestiones de garantía? Sí, correcto, se queda siempre, no se paga el 100% directamente, se queda como usted dice, obviamente hay fianzas para cualquier tipo de inconveniente, pero nosotros pagamos, son cinco pagos de 20% cada uno para completar el 100%. ¡Gracias!